Justo en medio del corazón de la península de Yucatán, uno de los rituales más antiguos que aún se llevan a cabo en las comunidades mayas de la zona de Quintana Roo. José María Morelos En la tradición maya, las ceremonias y rituales tienen una vital importancia para sostener el equilibrio del orden cósmico. El trabajo que está haciendo la patrona, cada año, su promesa, cada año está haciendo, debe hacerlo porque es su promesa, es su promesa a Dios. Entonces, ese trabajo que está haciendo, son trabajos antiguos, es que no debe desaparecer, debe seguir haciendo un promesa así, para hacer slum, porque la tierra tiene dueño, además de eso tiene otro dueño, tiene, este, ¿cómo puede decir?, hay aruses, se llama aruses, son pequeños, así, es dueño de las parcelas, todo el terreno lo tenemos, es que el dueño, cualquier cosa quiere hacerlo, tiene que dar, sacar o esa primicia. Una de las primeras obligaciones de quien empieza o tiene una nueva empresa en la tierra, ya sea agrícola o de cualquier otra índole, es realizar una ceremonia para pedir permiso a los Yunitsilop, o señores, y enterar a los Quilop Cashop, o guardianes del monte, de que el terreno está ocupado por una persona amiga, y que a partir de ese momento, deberán cuidarlo, e influenciar a los árboles que serán talados, para que no pongan resistencia, y dañen a los trabajadores. Ahorita estamos haciendo una primicia que cada año lo hace doña Rosana, esa es una promesa que ella tiene hecho, para darle gracias a Dios por todo lo que ha tenido, y para que funcione mejor lo que son, toda la fábrica, todo lo que son maquinarias, porque dicen que cuando estamos en el mero monte, los algoritmos por acá existen, y lo han visto hasta, por ejemplo, el velador, o las personas que se quedan aquí a dormir, lo han visto, pero pues como no les hacen ellos maldados, pues tampoco a ellos les hacen maldades. Y pues por eso estábamos hablando a las niñas, porque dicen que al mediodía uno no debe estar solo en el monte, que por qué se lo pierden. Y pues ahorita estamos haciendo lo que es el pan, para lo que es la sopa, y esas tortillas se ponen a cocer aquí enterrado, y una vez que se cueza, se pone dentro del col, y se va moviendo junto con la carne frita, las molleguitas, y ya cuando se cueza, pues se cueza. El ajmen es quien oficia la ceremonia depositando en el altar tres o cinco jícaras con sacá, una bebida ritual hecha a base de maíz. Después, se encargará de llamar a los yunitzilob para que bajen a recibir su bebida fresca. Asimismo, se asegurará de que los cuilob cashop protejan todo cuanto se emprenda en el terreno. Es así como los mayas de Quintana Roo mantienen viva su cultura a través de sus tradiciones. Tradiciones que enmarcan el ciclo sin fin de una cultura viva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!